Hoy es martes 19 de julio y esto es Tom Niel. HBO confirma 7 capítulos para la nueva temporada de Game of Thrones. A pesar de que solo han pasado algunas semanas desde que la sexta temporada de Game of Thrones llegó a su fin, los fervientes aficionados ya cuentan los días para el comienzo de su séptima temporada, que con todo y retraso en su fecha de estreno podremos llegar a ver estos 7 nuevos episodios hasta el verano del 2017. Aún no tenemos más información al respecto. The 1975 anuncia su primer fecha en México. El Decata Location tendrá sede en Torreón, Coahuila y ya se anunciaron los primeros actos del festival. Entre ellos se encuentran Plastilina Mosh, Porter y The 1975, siendo su primer visita al país. Este evento se llevará a cabo el 7 de octubre en el Hapok Club y el festival contará con distintas actividades y food trucks. Las entradas estarán disponibles a partir de este jueves y tendrán un costo de $400 a $700. Este case de Pokédex te hará sentir como un maestro Pokémon. Pokémon GO sigue dando de qué hablar. Después de haber superado el uso promedio de apps como Tinder, Facebook o Twitter y de haber aumentado en 86% las acciones de Nintendo, ahora los fans de Pokémon hicieron una case en forma de Pokédex con una impresora 3D, que cuenta con una batería incluida para seguir atrapando a los monstruos de bolsillo sin parar. El case aún no se encuentra a la venta. Ya está lista la versión preliminar de Android N. La quinta y última beta para Android 7.0 ya está lista. Y aunque esta es solo una versión preliminar, Google espera liberar la versión definitiva a finales de este verano. No se puede esperar más que correcciones de error y algunas mejoras de usabilidad. Se puede probar la beta en dispositivos Nexus. Hyper Darks es la nueva canción de Slay Pills. El proyecto liderado por Alexis Crouse compartió su primer sencillo llamado Roll No. 1, recientemente, y ahora presentan su nueva canción, anunciada junto a su gira de otoño por Estados Unidos que comenzará el próximo mes. Puedes escuchar la canción en nuestro website. No olvides visitarnos en tongue.com.mx y seguirnos en nuestras redes sociales. Esto fue Tongue News. ¡Gracias!